¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Hoy a petición de algunos suscriptores estaremos hablando de por qué Dylom es uno de los artistas más odiados dentro de la escena argentina. Pues como saben, artistas como Duki, Frijo, Kea, Lucho han demostrado que no es de su agrado. Hay personas que aún se siguen preguntando el por qué si Dylom no hace nada. Así que por eso mismo hoy hablaremos sobre quién es Dylom y con lo que se sabe explicaremos el por qué muchos artistas no compran con él. Dylom o Dylom, León Maza, a.k.a. Dylom, es un músico argentino nacido el 5 de diciembre del 2000 en Buenos Aires. Actualmente es integrante del colectivo Rip Gun. De adolescente se vio conquistado por la mugre y la furia del punk y del hardcore, al punto que tocó el bajo en algunas bandas del palo. Sin embargo, entre los 15 y los 16 años, se hizo habitué de un estudio de grabación dentro de la Villa 31 en el barrio porteño de Retiro. Ahí empezó a descubrir el verdadero sonido de los excluidos del sistema y se conectó con el mundo de la música urbana, el hip hop y el boom bap. Ahí se convirtió en el beatmaker de una crew de raperos de la Villa. Con ese trasfondo, a finales de 2017, se abrió camino a producir sus propias canciones. La primera cosecha apareció un año después cuando lanzó su primer single, Dripping, que en menos de un mes alcanzó las 50.000 reproducciones en YouTube. Un número por demás sorprendente para un artista completamente nuevo. En febrero de 2019 estrenó Super Glue y la racha se mantuvo intacta, con más de 4 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. El diferencial de Dillon dentro de la escena trapera argentina está en sus rimas filosas con alma de calle, con la impronta peligrosa de Eminem y Junvif. En sus canciones no hay impostura o aspiración. Lo que hay es la mirada y el relato de alguien que patea los pasillos de la villa y vive al borde. Se sumó a las sessions del productor Bizarrap, donde el rapero vuelve a escupir lo más oscuro de sus pensamientos. Actualmente es el tema con más reproducciones en YouTube que interpreta. Su más reciente canción es A$AP, junto a Muere Joven, que al momento de hacer este video cuenta con casi 3 millones de reproducciones, lanzado el pasado 2 de octubre. Ahora que ya tienen contexto con Dillon, les contaré quiénes son los artistas que no lo bancan. Duki Hace unos meses Duki públicamente le tiró a la nueva oleada de artistas. Se considera o consideraba a Dillon como uno de los artistas dentro de la misma. Para que afinen todos, yo sigo siendo la New Wave, manga de gatos. Ustedes pueden ser los nuevos traperos o los próximos traperos, pero la New Wave, la nueva ola, sigo siendo yo, papi. Mis hermanos, mirá, y si ya, ¿entendés? Esa era la nueva ola, hermano, ¿entendés? Gracias, brother. Salgan del barrio, vayan a tocar un par de países, dan un par de cosas y ahí van a estar arriba de la ola. Dillon, por su parte, no respondió nada, pero desde ese momento estaba dando de qué hablar. Frijo Dentro de la situación anterior, Frijo fue uno de los artistas que entró en esta controversia y más tarde, durante algunos directos, dio a conocer que no aceptaba lo que Dillon estaba haciendo. Y más recientemente, alzó unas advertencias para el momento que se lo cruzara. Con Dillon está todo mal, no quiero ni que hablemos, guacho. A ese, cuando me lo cruce, lo voy a cachetear. Pardió como con la persona que amo, amigo. Ese chabón se la rebuscó. Y encima me tiró historias de mejores amigos y cabrón porque me bloqueó. Y agrega tu exnovia en el interno. Sí, 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 no pasa. No pasa nada, no quiero hablar de ese guachín. Y cuando me lo cruce mano a mano, voy a ver. Y mano a mano, nada más no hacerla más el tema, ahora le voy a mostrar algo reservado. Kea Hace poco la gente se dio cuenta que posiblemente, Kea le estaba tirando a Dillon durante un free que se tiró en un directo. Esto se sabe porque Kea dijo algunas palabras mismas que tienen mucha coincidencia con lo que dice A$AP. El último tema de Dillon. Lucho Más recientemente Lucho dijo que en un principio le parecía bueno lo que Dillon estaba haciendo. Pero con el paso del tiempo se dio cuenta que en realidad no le parecía para nada lo que decía en sus temas. De Dillon. Bueno, porque yo me andaba viendo la buena. ¿A qué pienso del guachín? Nada, amigo, te voy a pensar. O sea... Me gustaban sus primeros temas. Me andaba peor a Guacho. Crack. Pero como que... ya no... no me genera mucho. Nicky Nicole Hace muy poco Nicky respondió un tweet de Dillon el cual estaba diciendo que si Dillon no agradecía cada que tocara en Rosario, no lo quería volver a ver por la misma ciudad. Para muchos esto fue joda por parte de Nicky, pero realmente no se sabe. Ya que el hecho de que Nicky esté dentro del círculo de Duki, Kea, Lucho y más significa que tengan la misma mentalidad hacia Dillon. O sea que no lo bancan. Ellos son alguno de los artistas que han hablado sobre Dillon. Tal vez exista alguno más. Dillon por su parte ignoró la mayoría de sus comentarios, pero está consciente de él por qué la gente habla así de él. Pero tampoco está de acuerdo que los artistas no lo quieran. Y esto lo dio a conocer hace poco mediante un tweet que dice lo siguiente. Después no anden diciendo que quieren a toda la escena junta si hacen todo lo posible por dividirla y tirarle a la mala al que está saliendo desde abajo. Ahora después de todo esto seguiremos con el por qué Dillon es tan odiado por otros artistas y por mucha gente. Dillon durante un video de Bofe, que forma parte de una sección llamada Interpretando el Trap, respondió un par de preguntas. Nos dice que la mayoría de sus temas no son como tal cosas que él haya vivido. No se considera un trapero a pesar de que sus temas sí son de este género. Considera a Dillon simplemente como un personaje, ya que lo que canta la mayoría de ocasiones es solo para interpretar algo bueno. Mira, para mí en los temas vos podés hablar de cualquier gilad. Yo por ejemplo hablo de una ganda de cosas que algunas son verdad, otras no. Ahí está el misticismo de que la gente diga, uh, ¿qué será verdad y qué no? Claro, claro. Hay mucha gente que me dice, ah, vos no sé, cantás Draco y no tenés una Draco. Y ese tipo de eso es un personaje. Claro, claro, claro. Otra cosa es que te comas el personaje en la vida real, corte que venga yo acá y diga, no, sí, yo soy real, estoy re enfierrado. Ahí ya sos re boludo. Pero yo creo que en los temas podés jugar con eso como un personaje. Claro, claro, claro. Con la vida real es Draco. Si me decís en la vida real eso y... Mira qué cosa. Si no lo sos, recíbame. No, claro, no, dura, dura, dura. Y si lo sos, bueno, mal ahí andas re en una. Esto mismo ha molestado a los demás artistas. Pues como saben, el trap se define principalmente por una forma de vida en la calle donde se habla de peleas y demás cosas explícitas. Así que los artistas de este género llevan a este tipo de vida real. Duki más tarde explicó esto mismo que les acabo de decir. A continuación el video. No, todo piola. No me gusta mucho. O sea, sí, es raro. Está bueno su estilo. Está bueno lo que hace. Es como algo que faltaba. Es una baila que está buena. No me termina de cerrar. Para mí, o sea, esto es mi vida. Yo cuento lo que hago, lo que como, lo que cago, lo que vivo, lo que digo, lo que todo. Entonces cuando alguien me dice que de repente va a mentir en una letra para generar algo o que las cosas que cuenta la letra no son verdad, está todo bien. Cada uno se llega a la música como quiere, ¿entendés? Pero a mí me cuesta respetar a alguien así. Es solo eso. Dejando a lado eso, la mejor es un jefe, se viene moviendo repiola. Ocupó un espacio en la escena que no estaba. Increíble. Y esa mierda. El disco super sacre joven. Así que la razón es demasiado sencilla. Más de lo que se imaginaban. Espero que ahora logren entender por qué todos no joden con Dylan sin que él diga nada. Quiero que me dejes saber tu opinión aquí en los comentarios sobre esto que te acabo de contar. ¿Crees que realmente está bien lo que Dylan está haciendo? ¿Crees que está bien que los artistas tienen que vivir algo para plasmarlo sobre un tema? ¿Crees que es un insulto por parte de Dylan hacia el trap? El hecho de que canta temas sin siquiera llevar este tipo de vida. Estaré leyendo cada una de sus opiniones. Así que comenten. Y nada, espero que te haya gustado el video. Si no estás suscrito, suscríbete de una vez. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!